En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz sobre toda luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que habían dicho el profeta Isaías, país de Sabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Convertidos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decapolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. En verdad nosotros hemos visto esa gran luz, esa gran señal prefigurada en la estrella que guió el camino de los magos. Pero la luz de luz es el niño del pesebre, es el Dios con nosotros. A los que estábamos en sombra de muerte, nos ha brillado una gran luz. Nosotros somos esa Galilea de los gentiles, esas tierras de paganos, esas tierras que antes estaban secas, aguetadas, por la ausencia de la presencia del Verbo. Nosotros hemos recibido esa luz por medio de la evangelización. Ojalá que el resplandor de esa luz también podamos contagiarlo a muchos otros que aún están en tierra y en sombra de muerte. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!